Estamos en 20, yo, Díez y Luis Díez. Va a decir un plan cifra, pero con esos señales de región. Hay que tener 40 y pico, 50 o un poquito menos para hacer una campaña basada en un trabajo sistemático y bien hecho. Y de eso hay expertos en todo. Hay gente que quería ponerme una peluca a mí para hacer una peluca. Es decir, como yo, carajo, voy a poner una película. Pero hay gente que le modifique a todo, a uno, hasta sentarse. Quiere sentarme con un barriconcito. Yo quiero que me permitan ser como yo soy. Que le digo al pan, pan y al vino, vino. Que como chicharrón con cazabe. Y leoné comió chicharrón en el de pasado. Gracias. Pero de todos modos. Independientemente a eso. Que mucha gente me dice a mí, pero es que tú no debieras decir eso. Bueno, pues lo digo. ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Me puedo hablar más de puta de lo que se ha hablado toda la vida la gente? ¡Hum! ¡Hum!